Gente, nos encontramos en el local Los Tres Amigos, donde hoy se presentará Piero por primera vez del 2019 en su primera presentación acá en Segundo Origancho. Hoy veremos a grandes exponentes como Nero Luigi, Ako, Gonzalo Genek, Son Infame, así que ¿Quieres hacer un poco más? Sigue con el blog. El lugar se llenó completamente y la gente tenía las expectativas altas, al igual que Piero y los artistas invitados. ¿Qué significa para ti Dazke Gaitá? Enabora, me enamoro cuando canta. ¿Ustedes conocían también de la familia Dazke? Sí, obviamente. ¿Alguna música? ¿Quieres escuchar Dazke Gaitá? Con Calibre. Y la primera artista en salir al escenario fue Mari C. ¿Qué tal Mari? ¿Qué significa para ti Dazke Gaitá? Dazke es un gran amigo mío, siempre ha habido un cariño, un respeto, hemos trabajado juntos en muchas oportunidades y para mí es muy feliz estar aquí porque siempre creí en su inocencia, en su libertad y nada, estamos aquí siempre. ¿Qué felicitas para esta primera presentación que tiene? Bueno, desearle lo mejor del mundo, en realidad me he hecho un tiempo, yo acabo de tener a mi hijita, me hice un tiempo pequeño para poder venir a verlo porque lo ameritaba, porque le deseo las mejores vidas a mi gran amigo. ¿Qué se viene con Mari C? Bueno, yo estoy sacando un nuevo disco con sonido bruto y nada, se viene lo actual, un poquito de trap, de rap, sin perder la esencia, ¿no? Vayámonos con Dazke, que era el más emocionado con esta presentación. La verdad es que estoy muy contento, con las expectativas muy altas, ya he visto la cola de toda la gente que está ahí, está muy emocionada, y acá están todos mis hermanos, Ako, Son Infame, Yes Yes Yo y toda la gente que está acá involucrada en este evento, ¿no? Así que estoy feliz. ¿Qué significa para ti esta primera presentación y más en San Juan de Origancho, no? Primera vez que me presento en San Juan de Origancho y la verdad es que lo quería hacer hace mucho tiempo porque hay mucha gente que quería escucharme aquí, entonces, bueno, vi que era la mejor ocasión, así que no dudé dos veces y lo hice acá y parece que todo va a salir muy bien, como lo he estado planeando, como lo he estado pensando, como lo he estado soñando, así que estoy contento por eso. Voy a estrenar mi videoclip, un estreno exclusivo para toda la gente que está acá, mi videoclip de No Voy a Caer. Mi videoclip todavía se estrena el 2 de abril, para cuando sale el video, yo creo que ya va a estar ahí, ya está, ¿no? Entonces, este, nada, vayan a chequear mi nuevo videoclip No Voy a Caer, que está genial. Disaproduce, es un monstruo en lo que hace, así que, nada, va a estar genial todo. No sé por qué esperé, lo que vino después, pero ahora pa' qué. Los segundos en subir al escenario fueron la zona infame. Una mujer como tú, que sea tan tú, que me quiera que no en mí, que me quese como tú. Y que me lleve a las estrenes de la gente que queda, caminándome la mano. Bien, hermano, viniendo a segundear a Piero, viniendo a segundear a Dazke, como siempre lo hemos hecho, contentos de poderlo tender de nuevo entre nosotros, organizando un evento, relanzándose de nuevo. Está más fuerte que nunca, Piero. ¿Qué significa para ti Dazke Gaitán? Dazke Gaitán para mí es un buen artista, es un gran artista, es un gran exponente del género urbano en este país. Pero Piero es mi hermano, de hace mucho tiempo, o sea, yo lo conozco años, conozco a su familia, conozco a su mamá, conozco a su hermano, hemos estado presentes en el quinceañero de su hermana. O sea, Piero ya es parte de la familia, de todas maneras. Sí, estamos muy alegres, muy felices de estar acá en el reencuentro otra vez con mi hermano Dazke, la vuelta a las tablas. Y, nada, estamos acá para apoyar, para cantar, para pasarla bonita. ¿Qué significa para ti Dazke Gaitán, hermano? Wow, Dazke, Dazke es un hermano, es un hermano, un amigo, lo conozco tantos años. Cuando le pasó lo que le pasó, nos afectó mucho, hicimos mucho también, muchas cosas por él, quizás sin demostrarlo tanto en las redes, pero Dazke es un hermano y muestra eso, estamos hoy acá. Dazke, Dazke. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Y antes que Gonzalo se despidiera, no se podía ir sin cantar si tú no estabas cuentas que hay tanto Juntos a los dos, jugamos a que todo pasó y perdió, de magia ya no hay nada que amar, ya estoy yo, y vengo sin ti, ya no hay nada que hacer, juntos a los dos Un fuerte mundo para donzar el piano en la casa, un timazo, un artista grande ¿Qué es peor que te va a prohibir hermano? ¿Qué es peor que te va a prohibir en su primera presentación acá en esta corta L, brother? Vale, acá apoyándolo porque ha salido libre y estoy aquí en su libertad y lucha con buenos artistas, con nada, con lo mejor, con calibre Ajetemos con todo mi corazón, desvivas de la carrera y acá estamos 15, les doy las cosas por las huevas, están libre ahora, tu libertad siempre va a ser libre Bueno, que tenga muchos éxitos y pues su última canción me encantó y pues allí fue Karol Guías Te sigo desde que te presentaste en Chosica hace como 3 años, desde ahí te conocí de la Escoteca Charly Bueno, te deseo los mejores y éxitos, eres una gran persona, me encantan tus letras, tu música, me felice todas Y esperar con ansias hasta que sales a cantarnos y escucharte todo Siempre he creído en tu inocencia y espero que sigas adelante con todos tus temas y con todos tus fans Con todos los demás artistas y sigas creciendo Puta que canta de la puta mare, veas que eres un poche de su mare, nada más La verdad, hermano, es que he seguido desde el inicio, hermano, yo sé que poco a poco vas a crecer más y más y más Y todos tus fans van a estar como sea, hermano Es un momento especial, por eso estoy aquí Me vengo de lejos, pero tenía que llegar sí o sí porque es una celebración, más que todo Una celebración a su regreso oficial, como su regreso oficial ¿Qué significa para ti Daska? Una persona importante, no solamente para mí, sino creo que para la movida hip hop en general O sea, así como el hip hop peruano se va a acordar de siempre El hip hop peruano se va a acordar de Rapper School Se va a acordar siempre de Fucking Plan, de Pedro Mo Yo creo que esta es la generación de los raperos de esta era, pues, ¿no? Ahora el hip hop peruano siempre se va a acordar de Daska Aytan, de Strong Black, de Zona Infame, de Inkas Mo Entonces estamos para apoyarnos y yo creo que estamos acá para compartir, para celebrar ¡Gracias! 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 Bueno, para terminar agradecer a toda la gente que asistió al primer evento del año De corazón, muchas gracias a todos los que creyeron y creen en Daska Y que este año sea puro éxito para todos Si quieres volver pensando que te voy a creer Ya